Presidente, los intendentes están preocupados por el aumento de los casos en el interior de la provincia y están pidiendo controles interdepartamentales. Claro, no sólo los controles que, como les contábamos, se están empezando a hacer en lugares estratégicos de la provincia, como es la Ruta 35, por ejemplo, en el límite con la provincia de La Pampa, allí cerca de Huincas, sino además entre departamentos, por ejemplo, el Departamento Río Cuarto y el Departamento General Roca. El pedido lo hizo, en primera instancia, el Intendente de Villa Huidobro, pero luego se sumaron, de forma unánime, todos los intendentes de ese departamento. Claro, que están atravesando todos por la misma situación, la misma preocupación. Pero bueno, vamos a hablar con los propios intendentes. Creo que lo tenemos allí al Intendente Silvio Quiroga, Intendente de Villa Huidobro. Bienvenido, Intendente. ¿Cómo está? Al Intendente Oscar Saliva, de Huincas Renancó. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Nos pueden escuchar? Los estamos viendo. Y bueno, comenzamos por usted, Intendente Silvio Quiroga, quien fue un poco el dar el puntapié inicial, ¿no?, en este pedido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Saludo también a usted y a Oscar, también. Bueno, en realidad sí, yo veía que está muy bien lo que hace la provincia de limitar los accesos al territorio de nuestra provincia de Córdoba. Pero también considero que es necesario incrementar los controles internos, digamos, concretamente, la gente que se traslada desde Córdoba o de Río Cuarto hasta nuestros pueblos. Nosotros el fin de semana pasado tuvimos que hacer volver a 10 familias que venían a visitar, justamente algunos a sus padres, otros a sus hermanos, bueno, en fin, a la familia. Y en realidad no contaban con documentación, ¿no? Y al preguntarles, nadie los había parado, ni de Córdoba hasta Villa Buidobro, ni desde Río Cuarto hasta Villa Buidobro tampoco, en algunos casos. Entonces esto, bueno, preocupa, preocupa porque en realidad los vecinos pampeanos y la gente de San Luis tienen pocos casos, prácticamente nulo la existencia de casos, ¿no? Entonces por allí estamos protegidos nosotros. El gran problema que vemos que podemos llegar a tener es si se disemina el virus desde Córdoba capital o de Marco Juárez, tras la sierra, de Punilla, hacia nuestro lugar. Entonces consideramos que los controles deben ser más rigurosos, ¿no? Porque si no terminamos, a ver, hablando de una jerga popular, poniendo la cara a nosotros los intendentes, nos cuestan peleas con la gente. Realmente hace poco tiempo tuvimos que denunciar a una persona que fue a amenazar a los chicos del control. Nosotros hace cuatro meses que tenemos a la gente allí prácticamente en una casilla con temperaturas muy bajas. Han asumido, intendente, una responsabilidad y no han tenido el respaldo que quizás necesitaban desde el COE central. ¿Qué está pasando en Huincarrenanco? Lo saludamos también al intendente Oscar Saliva. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto. También un saludo a Silvio. Bueno, coincido totalmente con lo que estoy diciendo que es el intendente de Villebunogro. La verdad que nosotros estábamos muy preocupados, nos pasó. Hicimos este fin de semana donde tuvimos que hacer volver mucha gente que venía por permiso, que venían de Provincia de Buenos Aires, que venían de Córdoba Capital, donde hay libre sitio. Y bueno, por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, pero también necesitamos a veces tener el respaldo del COE, tanto regional como local, donde a veces tenemos algunas o tomamos algunas que por ahí no son simpáticas, pero tenemos que esperar a nuestra población y por eso necesitamos ese respaldo. Creo que lo que se está haciendo ahora, el hecho de tener los accesos a las rutas nacionales, el caso del 25 con la Pampa, el caso, pero tendría que también, el caso de la 26 con la provincia de Buenos Aires, parece perfecto todo esto, si no lo contrario, la gente caña, el caso de Ville, el caso de Villebunogro, y que por supuesto, en definitiva, terminamos siendo los responsables, los intendentes, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Claro, tienen que terminar poniendo ustedes la cara y sin tener ningún tipo de apoyo. ¿Han tenido alguna respuesta a esta petición, que es totalmente atendible? Sí, nos han dicho que se va a tratar en el COE central, fundamentalmente, y esto lo digo a título personal también, nosotros, yo, en el caso mío, veo que el COE central y regional dictan determinadas disposiciones, y la justicia, ¿quién mira para otro lado, no? Días atrás pudimos ver, a través de los medios de comunicación, que desde Huincar, Renancó, quisieron ingresar a Redicó por caminos rurales, y el resultado fue, a esa pica la persona se le secuestró el vehículo. Ante casos simulares, acá en Villa Huidobro, yo veo que cuando interviene la justicia, es para desacreditar a los intendentes. A mí me acaba de entrar una persona de Tanti, le pongo un ejemplo práctico, venía a hacer una asistencia a su hermano el día lunes, ingresó el sábado, y por un camino rural, porque desde Huincar no la dejaron pasar. Le pusimos en conocimiento a la Fiscalía, no hay ningún tipo de delito. Puede permanecer, de hecho, hasta el día de hoy está acá en Villa Huidobro. Yo no sé si esta mujer nos ha traído el virus, no nos trajo el virus. En realidad veo yo que hay un compromiso en otras provincias, de parte del Poder Judicial, que acá no se ve. Esto lo digo muy a título personal, ¿no? Entonces, también está, yo digo, ante esta realidad, lo que queda por reclamar es que haya mayores controles de parte de las autoridades sanitarias o del Ministerio de Seguridad, que haya mayores controles en la Ruta 35 a aquella gente que viene desde Córdoba o de Río Cuarto hacia nuestros pueblos, ¿no? Claro, totalmente. Para tratar de mitigar ese efecto, esa mirada, entre comillas, para otros lados que hace el Poder Judicial, ¿no? Sí, totalmente atendible. Y después de esta declaración, el ministro Cardoso, esperamos que los escuchen y, bueno, que todos, todos, trabajen en forma coordinada para evitar que el virus avance. Intendentes, muchísimas gracias. Han quedado expuestas todas las problemáticas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Luego, luego.